En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTBI. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral. Con Total Play todo es fácil, con un botoncito ya puedes entrar a Netflix para ver tu serie. Por favor no te vayas a desvelar. Todos lo saben bien, el mejor internet es el de Total Play. Ya trae Netflix también, el mejor no lo dudo. Y yo te lo juro que el más chipocludo posee Total Play. Atención, ha llegado a Sinaloa, el mejor internet, Total Play. Va llegando a Sinaloa, ya contrata a Total Play. Va llegando a Sinaloa, ya contrata a Total Play. Ahora con más de un giga para navegar en internet. Ahora con más de un giga para navegar en internet. Películas y deportes, la mejor programación. Todas las aplicaciones para tu televisión. Le puedes poner el Netflix, Amazon y YouTube. Star y es biop es para gente como tú. Compatible con Alexa. ¡Ay chiquitita chisa, pechocha, pepillo mamá! ¡Cómo se quiere tu Total Play! ¡Ay chiquitita chisa, pechocha, pepillo mamá! ¡Cómo se quiere tu Total Play! ¡Con Total Play! ¡Ya te vienes, de nada! La poderosa escuchas tu amor Y así nunca nos vas a echar de menos 89.3 FM 89.3 FM Bueno, pues nos vamos con esta canción que se llama La Fiera de Ojinara No paso No paras de hacerme sentir bien Volvemos, estás aquí en A Bestia Group